Bueno, pues hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo vamos a trabajar audio. En concreto, qué hacer cuando tenemos audio de fuentes muy diversas. En este caso se trata de un documental que realizaron mis alumnos de primaria. Cada uno de ellos grabó el audio con un dispositivo diferente. Algunos utilizaron teléfonos móviles, otros cámaras de vídeo, otras cámaras fotográficas con la función de vídeo. Y como resultado, como veis, pues tenemos archivos de tipo AMR, 3GPP, WAV, MP3, MP4, Audio MP4, Windows Media Audio. Bueno, como digo, archivos OGG, como vemos la amalgama es interesante. Y además no solamente eso, sino que también vemos que hay una diferencia en el nivel de volumen muy acusada. Como vemos, hay archivos que más o menos cubren bien todo el espectro, pero otros, por ejemplo, tienen muy poco audio, otros incluso saturados. O sea que tenemos ese doble problema. Primero, cómo poder trabajar con tantos archivos diferentes y en segundo lugar, cómo ajustar el volumen y hacerlo de la manera más rápida y sencilla. El primer paso va a ser transformarlos todos a un único formato. Si trabajamos en Windows, el formato más compatible, más estándar, el que menos problema nos va a dar siempre para el audio, va a ser el formato WAV. Es un formato sin compresión, por lo tanto no tiene pérdida de calidad y a cambio va a ocupar bastante más en el disco duro. Pero para la tarea, el trabajo de edición de vídeo, pues como digo, aunque durante el trabajo de edición ocupe más, sinceramente recomiendo utilizar este formato para evitar ningún tipo de problema. Para realizar la conversión vamos a utilizar la herramienta gratuita XMedia Recode. Es una herramienta, como digo, totalmente gratuita que podéis encontrar en esta web que funciona, en principio funciona únicamente con Windows, pero mediante la aplicación Code, de Code Weavers, la aplicación Crossover, mediante esta aplicación Crossover puede funcionar directamente desde Mac. Así que, bueno, pues usuarios de Mac también pueden utilizar esta herramienta. Como digo, el primer paso va a ser, aquí tengo, como digo, la carpeta con todos los adiós mezclados. Y bueno, pues los que ya están en formato web, evidentemente ya no necesito volver a procesarlos. Así que voy a hacer una nueva carpeta. Bueno, mi Windows está en inglés, me vais a disculpar. Voy a hacer una nueva carpeta que se llame web. Y aquí pues voy a mezclar todos los archivos. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a buscar aquí todos los archivos que sean de tipo web. En este caso Windows 10 me los selecciono automáticamente. Creo recordar que Windows 7, Windows 8, Windows 7, creo que también funciona la búsqueda de esta manera. Una vez que los he seleccionado todos, bueno, supongo que lo sabéis, selecciono el primero, me voy al último y aprieto la tecla mayúscula y me selecciona toda la lista. Simplemente pincho a rastro y ya me he llevado a esta carpeta todos los archivos que sean de formato web y que no necesito completar. No sé por qué va tan lento, porque esto en teoría es casi casi instantáneo. Pues ya digo, no sé por qué lo está haciendo tan lento ahora. Ah, vale, porque tengo los archivos abiertos en esta aplicación. Vale, de acuerdo. Tenía abierto aquí el programa VideoPad y como están abiertos aquí no se puede mover. Así que cierro VideoPad, no quiero guardar los cambios y ahora sí se mueven y debería ser instantáneo. Vale, creo que se ha movido ya, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya los tenemos aquí. Y ahora, por lo tanto, nos queda en esta carpeta, nos quedan todos los formatos extraños, todos los formatos mezclados. Bueno, pues los selecciono todos. De nuevo he utilizado la tecla mayúscula. Selecciono el primero, me voy al último, pincho en mayúscula, los selecciono todos. Ahora solo tengo que pinchar, arrastrar y con eso pues cargarán todos nuestros archivos. O deberían haber cargado. A ver. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues plan B, no pasa nada. Me voy a abrir archivo, me voy a la carpeta de descargas que es donde los tengo, audios mezclados. De nuevo, selecciono el primero, selecciono el último con la tecla mayúscula y abrir. Se procesan todos. Para asegurarme de que se van a procesar, los vuelvo a pinchar todos, del primero al último, para asegurarme de que se van a procesar. En el formato, bueno, elijo el formato personalizado, el perfil personalizado, el formato, elijo WAV que estará aquí abajo. Si teníais otro antes, como MP4 o cualquiera de los más habituales, me voy directamente a WAV. Aquí abajo, al seleccionar WAV en la extensión de archivo, solo hay una, que tiene que ser WAV. Y como veis, se marca la casilla solo audio. En la carpeta de salida, voy a hacer una carpeta en el escritorio que se llame audio normalizado. No recuerdo si estaba hecha ya, si no, la tengo que crear. A ver. El escritorio no está hecha, así que hago una carpeta que se llame audio normalizado. No, me la he copiado en New Folder porque no le he cambiado el nombre. Con F2 audio normalizado. Vale, ahora sí, vuelvo a pinchar, lo pincho en OK y ahora ya tengo la salida. Bien, pues en principio no tengo que hacer nada más, simplemente me voy a audio. Aquí es donde elijo el modo de procesado, que va a ser convertir, porque queremos transformar ese formato. En el códec vamos a dejar seleccionado el PCM 16-bit Little Indian. Y en la frecuencia de muestreo, bueno, podemos dejar 48.000, pero si son archivos de voz o música, con 44.100 Hz irá bastante bien y es el formato que en principio yo recomendaría utilizar. Pues con eso ya lo tendríamos todo hecho, simplemente añadimos la tarea. Le damos a codificar y el procesamiento, bueno, en este caso son archivos de audio muy cortos, de apenas 30 o 40 segundos de duración, con lo cual el procesado, pues veis que es prácticamente instantáneo. En 3 segundos los ha procesado todos. Bien, con este paso ya tenemos una carpeta en nuestro disco duro, ya tenemos una carpeta en el escritorio audio normalizado, ya tenemos todos los archivos en formato WAV, pero seguimos teniendo el problema de que cada audio va a tener un volumen diferente. Bien, pues para eso vamos a utilizar dos herramientas. La primera, bueno, la primera, la herramienta que vamos a utilizar realmente es otra, pero también comento que hay una herramienta llamada mp3 gain, que va a hacer el mismo proceso que vamos a ver ahora para archivos mp3. Es una aplicación 100% gratuita de código abierto, que como veis está disponible para Windows, Mac y Linux, y que podéis descargar desde la página de proyectos de Southforge, entrando en southforge.net barra proyects barra mp3 gain. Eso lo tendréis en el enlace en la descripción de este vídeo de YouTube. Bien, pero el archivo que vamos a utilizar nosotros es para archivos de formato WAV. Para eso nos vamos a ir a una página web que se llama Rarewares. Rarewares es una página que encuentra archivos que no son muy útiles, muy útiles, no, perdón, muy comunes, que no son muy habituales, que tuvieron en su día una página de desarrollo, pero esa página cerró, desapareció y esos archivos se perdieron. Bueno, pues eso, es un poco una recopilación de contenido de audio, como veis. Tenemos mp3, AAC, OGG, bla, 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 bla. Si nos vamos a la carpeta Others, nos vamos aquí a Otros. Veremos cómo, si buscamos abajo, encontraremos uno que se llama WAV Gain. Es el mismo nombre que mp3 gain, pero en lugar de ser mp3 con WAV Gains. WAV Gain, como veis, está en varias versiones. Está para Windows y está para Mac. La versión de la S no la utilicéis porque es para archivos de un único canal o de múltiples canales. Bueno, rollo, que en principio no creo que lo necesitéis. El que sí vamos a utilizar es este, el WAV Gain, que en el momento, como veis, se terminó de utilizar, de desarrollar en el año 2011, pero aún así es muy sencillo y puede hacer perfectamente lo que necesitamos. Pinchamos en el primer enlace, el de 181K, yo ya lo tengo en mi disco duro y no lo necesito. Comentar también que para versiones antiguas de Mac, ¿vale? Pero ya veis que es del año 2005, este ya prácticamente no va a funcionar para los ordenadores modernos, pues tenemos también una versión para Mac, pero bueno, nada, nos vamos directamente a la de Windows. La tengo ya descargada aquí en mi disco duro. Como veis, bueno, en MP3 Gain tenemos aquí un instalador, pero nosotros nos vamos a WAV Gain. Para poder utilizarlo es imprescindible descomprimir la carpeta, así que si lo abrimos hacemos doble clic con el programa que queramos. Vemos como tenemos aquí un archivo que se llama WAV Gain y luego tenemos otro que a su vez está también comprimido que tenemos que descomprimir. Bueno, pues en este caso yo voy a utilizar WinRAR, así que le voy a dar al botón derecho, WinRAR, extraer en WAV Gain 131. Bien, como decía, una vez que entro, aquí tenemos el frontend. El frontend es lo que tenemos que utilizar, así que tenemos que nuevamente volver a darle a extraer archivos. En este caso los traigo aquí. Estos dos archivos, WAV Gain.exe, Win22.exe y el WAV Gain frontend, estos tres tienen que estar juntos. Si falla alguno de ellos, este truco no funcionará. Lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic en WAV Gain frontend y bueno, nos permite que este programa no ha sido verificado, bla, bla, bla. Sí, le damos aquí que en español aparecerá como ejecutar y aparece pues este programita que como veréis pues es bien sencillo y no tiene mucho misterio. Bien, nos vamos a la carpeta de audio normalizado que teníamos aquí todos los archivos WAV, pero podemos hacerlo arrastrando, soltando o pinchamos en añadir directorio. Entonces le digo que quiero en el escritorio la carpeta audio normalizado. Pincho en OK y ya no tenemos que hacer nada más. Bueno, aquí podemos elegir varios formatos de ganancia y tal, pero si no estáis acostumbrados o no sabéis muy bien qué hace, no toquéis nada. En uno este solamente calcula pero no hace cambios. Nos dice qué cambios haría. Como veis aquí aparece en esta... ¡Epa! Se ha cerrado. Vale. Bueno, en esa ventana como veíais simplemente nos está diciendo las diferencias de audio entre cada archivo y qué cambio debería aplicarle. Bueno, pues en este caso simplemente le damos a calcular y aplicar. Ahora sí va a aplicar los cambios y como veis aplicando ganancia de tal, 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 tal. Bueno, pues a partir de ahora ya tenemos, si vuelvo a abrir por ejemplo VideoPad y vuelvo a cargar en este caso estos archivos que acabo de procesar en la carpeta... Un segundo... En la carpeta... Aquí la teníamos, el audio normalizado. Si agrego ahora todos estos archivos veréis como una vez que los procese el nivel de audio como veis está normalizado y todos los audios aparecen con un volumen de... pues eso, similar. Y además los tenemos todos en formato WAV, con lo cual pues no tendremos problemas en ningún programa que utilice Windows. Bueno, se me olvida antes comentar que los usuarios de Mac, pues el formato equivalente al WAV sería el formato IVE. Es el formato equivalente de audio. Para los usuarios de Mac, pues en lugar del WAV, que también se puede utilizar, que no hay ningún problema. Pero bueno, pues el formato digamos nativo de Mac es el formato IVE. Y bueno, pues esto sería todo. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado de utilidad y nos vemos en algún próximo vídeo. Hasta la próxima.